En esta clase te voy a enseñar a modelar en porcelana fría estos conejitos hermosos que son personajes de nuestra infancia. Espero que los disfrutes y presta atención a todos los consejos. Comenzamos como siempre de una bolita sin grietas. Hacemos una pera, divido una parte gordita de otra más chica. Esta más chica van a ser las piernas, piecitos, cuerpo, piernas. Bien, vamos a marcar bien una canaleta para separar los pies de la pancita, ¿sí? Y con una esteca vamos a generar una línea que sería el comienzo del cuerpo y otra línea el comienzo de la puntita de los pies. Borro las marcas. A mí también me queda marcadito. Así que borramos bien. Muy bien, ahora en la parte más grande que es la del cuerpo vamos a estirar un poquito la masa con las dos palmas separando la parte del torso arriba de la parte de la colita abajo. Muy bien, como una perita. Ahora vamos a separar las piernitas. En realidad vamos a marcar porque no las vamos a separar del todo. Con una esteca que corte y separe a la vez vamos a hacer con fuerza una línea que va a simular esa separación, ¿sí? No llego a cortar de todo porque la posición es con las piernitas juntas, ¿eh? Entonces después de marcar fuerte tengo que sí o sí redondear todo ese escalón que queda buscando que sean redonditas, ¿eh? Los pies, las piernas y siempre mantengo fresco mi trabajo porque todavía me falta. Muy bien. Muy bien, ahora con una esteca de ganchito vamos a separar la parte de la panza de la de las piernas haciendo unas arrugas en la ingle, ¿eh? Unas arrugas también separando esas puntitas de los pies y ven todas las marquitas que van quedando eso lo voy a borrar siempre, siempre, siempre con la yema de mis dedos para que todo parezca gordito y redondito. Si quieren hacer más fuerte las arrugas y algunas otras más secundarias, ¿eh? por todos lados en el cuerpito también quedan divinas Si quieren le podemos agregar alguna decoración en el frente un sticker o lo que tengan Vamos a hacer una colita grande, ¿eh? una lágrima que en la punta pongo el pegamento y ahora, como hacemos siempre me voy a sentar arriba de esa colita ¿eh? voy a sentarme que haga base en la mesa todo apoyadito en la mesa, ¿sí? Bien Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos que son cortitos y son fáciles porque es un rollito corto y la mano es una esferita redonda, redonda, redonda ¿eh? Bien voy a hacer uno le hago arruguitas en la muñequita también en el brazo y vamos a hacer el otro igual muy bien vamos a ubicarlos al lado del cuerpo a los lados del cuerpo con cola vinílica vamos a pegar ¿eh? siempre voy a pensar la posición a ver que me gustaría con los bracitos las manos hacia adelante puede ser también las manos dirigidas hacia atrás según lo que quieran que esté haciendo presiono y borro marquitas muy bien siempre borro ¿eh? así bien redondas las manitas bueno ahora vamos a hacer el cuellito pasamos al color rosa estiramos con el palo y es fácil porque vamos a usar un círculo ¿eh? un círculo que presiono para cortar a través de un film para que no se pegue y quede redondeado el corte y a ese circulito le vamos a sacar un pedacito mirá como puede ser con una tijera voy a sacar como un triangulito generando como dos puntitas que esas puntitas las pongo para adelante vamos a prolijar el corte siempre la yema de los dedos es maravillosa para redondear y ahora vamos a pegar bien ¿eh? con la vinílica arriba y pongo con las puntitas para adelante borramos marcas siempre vamos a la cabeza vamos a hacer una bolita rosa y la vamos a hacer un poco ovalada ¿eh? en las palmas de la mano para que no queden planos ahora presiona un poco en el lado que elijo para que sea el frente al presionar me quedan las líneas de mi mano siempre entonces tengo que frotar puliendo la superficie para que sea lice eso siempre tenganlo en cuenta bien ahora vamos con una bolita más chiquita blanca a hacer lo mismo lo mismo lo mismo un óvalo pero vamos a presionarlo mucho más tienen que dar chatito pueden apoyarse en la mesa y con la palma de la mano para que no quede un dedo ¿ven las marcas? eso va del lado de atrás le pongo cola vinílica y lo vamos a pegar al frente y del medio para abajo como si fuera una ventana que se asoma dejando más frente rosa entonces ahí vamos a presionar con las palmas y borro todas las marcas porque todos tenemos líneas en las manos entonces si yo no paso la manito van a quedar marcadas bien vamos a hacer una nariz pequeñita de color amarillo un óvalo le voy a poner cola vinílica y la vamos a pegar en la parte blanca que es la carita de la mitad hacia abajo también presiona un poquito bien para la boca vamos a hacer una boquita apenitas con un bolillo la punta de un pincel y los ojos vamos a hacer unos óvalos si tenés ojos autoadhesivos podemos poner sino también pueden ser de masa los vamos a ubicar dentro de ese pozo no vamos a hundirlos mucho los dejo así ahí bien bueno vamos a un poquito de color con tizas rosas polvitos tonalizadores vamos a tonalizar esos cachetitos rosados que este personaje los tiene bien coloraditos y también la parte de arriba del ojito me gustó hacerle una sombrita tiene que ser un pincel finito de pelo blando suavecito es apenas un detalle y con lápiz negro acuarelable vamos a hacerle una sola pestañita que se note ahora que ya tengo la cabecita la vamos a pegar al cuerpo la voy a sujetar puede ser con dos palitos de madera dos alambre le vamos a poner cola vinílica y vamos a ubicar la cabeza la puedo pegar mirando para el costado queda linda así bien presionando muy bien bueno vamos a decorar un poquitito esos pies vamos a poner en los talones una bolita grande rosa y después tres bolitas chiquitas para simular los dedos la típica huella de los animalitos con cola vinílica o con la toallita húmeda porque esta masa rosa está muy blandita bueno ahora vamos a hacer las orejas que son grandes y macizas son dos rollitos dos rollitos así con las puntas no planas sino redondeadas vamos a hacer las dos y a una si quieren le podemos generar dos fuertes líneas para bueno doblarla apenita y ahora vamos a probar pruebo a ver que tal quedarían antes de poner cola vinílica bien juntas arriba de la cabeza ahí me encantan entonces ahí vamos a ponerles cola vinílica está bueno eso de probar antes el lugar entonces ponemos lo más lindo para adelante siempre presionamos si tenés la masa blandita puedo poner dos palitos adentro doblo la orejita que me encanta ahora vamos a hacer un moñito mira haciendo el corazón que aprendimos la clase pasada vamos a hacer así una división en el medio en la pancita ¿te acordás? borrando los filos del corte con la yema de los dedos un corazón bien cortito y gordito una bolita para el centro del moño y otro corazón vamos a cortarle apenas las puntitas del corazón a los dos ponemos cola vinílica pego el centro que es chiquito la bolita central y vamos a pegar el otro corazón que le sacamos la puntita así presiono presiono para juntarlos ahí está y queda un moño mariposa lo puedo poner adelante de las orejas que queda hermoso ahí pegamos vamos a hacer ahora un rollito finito finito con la palma de la mano para pegar alrededor enmarcando la carita le puse un poco de cola vinílica y ese rollito tiene que ser finito para que quede delicado vamos a pegarlo alrededor puede ser la vuelta entera o solamente la parte del frente y los laterales queda mucho mejor terminadito vamos a darle un poquito de color al cuerpo que está muy blanco con un polvito rosa clarito porque como es blanco el cuerpo vamos a hacer suave en todas las líneas que hicimos separando las piernas arruguitas en todos lados todos todos lados por supuesto esos cachetitos bien rosados y también puede ser en las orejas con un rosa si quieres acá un poco más intenso un poquito más fuerte espero que lo hagas y lo disfrutes muchísimo con un rosa con un rosa Gracias.